Comunicado oficial, por medio del presente comunicado que el vínculo contractual de Liga Deportiva Universitaria de Quito con los señores Gonzalo Falcón, Luis Caicedo y Andrés López ha concluido, por lo que no continuarán en el equipo la próxima temporada 2023. Agradecemos su compromiso y profesionalismo y les deseamos éxito en su futuro profesional. Más información en mi canal de YouTube, Tío Albuese, suscríbete. Gracias por ver el video.